Yo nunca hablo con el estómago. Todo lo que digo, lo digo en pro de la gente, de la sociedad, de la ciudad. Si señalo al alcalde, siempre lo señalo con educación, con respeto, con firmeza. Los regiomontanos somos firmes, hablamos fuerte, hablamos claro, hablamos directo. Pero no ofendemos, no insultamos, no nos metemos con las familias, no mandamos mensajes amenazadores, no amedrentamos. Soy un simple ciudadano, ya no podemos quedarnos callados. Los políticos son nuestros empleados, no son nuestros patrones. Si los políticos no quieren ser señalados, que los políticos creen y generen industria y empresas y no vivan del erario público, porque vivir del erario público, de nuestros impuestos, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, implica que ellos tengan que darnos resultados y que ellos tengan que darnos cuentas claras sobre los dineros nuestros que manejan. Pero les hemos dado tanto lugar, los hemos vuelto como futbolistas, como héroes, que ahora ya nos tomaron la medida, ya se nos montaron, ya están por encima de nosotros. No se molesten porque estamos luchando, no se molesten porque señalamos que queremos un mejor Monterrey para los regiomontanos. Yo creo que es una causa justa esta lucha. Gracias. Gracias. Gracias.